Soy la primera latina dominicana en ganar como concejal, lo que viene siendo regidora en la ciudad de New London, en Plonérico. Hay otras personas que han ganado siendo latinos, pero no dominicanos, por ejemplo, Puerto Rico. 30 años, 40 años, en viejo y no es así, que nunca es tarde para hacer las cosas cuando quieres hacerlas. Lo que a mí me identifica como una persona que ayuda a la comunidad es que hago las cosas de corazón. Si yo no quiero hacer algo, hermano, yo no lo hago. Ahora, hay cosas que me han limitado en cierto círculo de que tengo que hacerlo sin querer, pero no cosas que me han salido del corazón, sino que tengo que hacerlo. Yo siempre he dicho que el sazón de una comida es el ingrediente que más te gusta y a mí lo que más me gusta es ayudar. A mí, ustedes no se imaginan cuántas personas que conozco por vía de amistad. Mira, tú puedes ayudar a esta persona que no conoce de los formularios de migración. Yo como conozco eso, venga, yo lo ayudo. Y gente que viene y dice, ¿cuánto te debo mía, a ver, favor? Así soy. Servir. Así soy. Y eso viene de mi papá. Eso es una raíz que nací con eso. Y voy a seguirlo haciendo hasta el fin de mis días. Hay cosas que no tienen precio. Y para mí, el yo bendecir y ser bendecida. Cuando usted me dice a mí, yo sé, Dios te bendiga. Para mí eso es la eternidad. Y a veces un trabajo que uno haga, el dinero no lo es todo. El dinero es fundamental para nosotros cubrir nuestras cosas. El dinero es fundamental para todo, ¿verdad? Pero la salud no se compra con dinero. Usted puede pagar un hospital, pero si usted está enfermo con un cáncer terminal, eso no lo va a mejorar el dinero. Usted puede tener todo el dinero del mundo. Entonces, yo siempre me he identificado cómo poner siempre el cariño a lo que hago. Amar lo que hago. Masivo le estoy diciendo que hay gente en la política de veinte y pico de años que quedaba por debajo de los números nuevos. Cuando salieron esos números a brotar fue algo impactante. Vinieron los periódicos de toda la ciudad y a muchos sitios y nos pusieron primera plana en ese tiempo. ¿Te esperabas ese triunfo? No. Honestamente no. No era que no confiaba en lo que hacíamos. Era como el competir con personas ya de tanto tiempo y de tanta trayectoria. Yo dije, bueno, sí luché para que las votaciones fueran altas, pero no me esperé tanto. Tienen miedo de hablar. Hay personas que se dirigen, mira, ¿me puedes ayudar con esto? Yo dije, yo voy a ser la voz que ellos no tienen. Y así lo estoy haciendo desde el día cero.